33 pacientes que residen en el estado de Zacatecas requieren donación de córnea y 36 personas un trasplante de riñón. Durante este 2020, los procesos quirúrgicos de este giro se encuentran suspendidos de manera temporal a causa de la contingencia sanitaria. En cuanto el semáforo epidemiológico nacional posiciona a la entidad en color verde, se retomarán estas actividades, esto con el fin de proteger la salud de los pacientes y del personal. Así lo señaló Fátima Gallegos Correa, directora del Centro Estatal de Transplantes de la Secretaría de Salud de Zacatecas. Hasta el momento, antes de la pandemia, se tuvieron dos donaciones multiorgánicas en el Hospital General de Zacatecas. El año pasado fueron 13 donaciones. Las donaciones multiorgánicas pueden beneficiar hasta 10 personas en espera de alguna donación como riñón, córneas e hígado, siempre y cuando las condiciones médicas y clínicas, tanto como del donador como del receptor, sean las idóneas. Gallegos Correa enfatizó que durante los últimos años se ha tenido una respuesta generosa de las y los zacatecanos respecto a la donación de los órganos y tejidos. Manifestar el deseo de ser donador a nuestros familiares y conocidos nos permitirá seguir dando vida después de la muerte. Cada año se va viendo un incremento aproximadamente de un 20 a un 30 por ciento de la ciudadanía que se acerca por lo menos a informarse, a conocer, a romper mitos, a romper mala información, a romper miedos. Entonces es muy, muy favorable. Y bueno, esta no es una actividad solamente de un día nacional o de un día internacional. Esta es una actividad permanente, esta es una actividad continua y pues esperemos que ya muy pronto podamos nuevamente estar activos. El 14 de octubre de cada año se conmemora el Día Mundial de la Donación de Órganos, Tejidos y Transplantes. Esta fecha fue instaurada por la Organización Mundial de la Salud con el propósito de incentivar en todas las personas del mundo el querer ser donantes y así salvar la vida de otras menos afortunadas en lo que respecta a la salud física. En nuestro país este día se celebró el pasado 26 de septiembre. En las imágenes Jorge Alberto Muñoz, Ruth Jaime para Meganoticias Zacatecas.